Las vacaciones se han convertido este año en una ecuación matemática, sobre todo para los menores de 50 años que se encuentran en pleno proceso de vacunación. El Ministerio de Sanidad ha abierto la puerta a vacunarse en el lugar de descanso. Algunas comunidades, entre ellas Andalucía, aceptan vacunar a los visitantes, pero con condiciones. ¿Has tenido que trastocar tus planes de vacaciones por la vacunación? Bueno, ahora mismo no, pero para la siguiente dosis sí. Esto es prioritario para que podamos avanzar y acabar con esto prontito. Aunque tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Salud aconsejan posponer las vacaciones unos días para completar la vacuna, hay alternativas si descansamos dentro del territorio nacional. A falta de un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno, podemos darnos de alta como desplazados. Lo primero es acudir a nuestro centro de salud habitual y comunicar que nos vamos de vacaciones y decir nuestro destino. Cuando lleguemos a nuestro lugar de veraneo, tendremos que acudir al centro de salud más cercano para darnos de alta como desplazados. ¿Qué documentación es necesaria? Simplemente el DNI y la tarjeta sanitaria. Lo valoran como una buena opción para veraneantes que pasen en sus territorios más de 15 días, Cantabria, Valencia y Andalucía, que desde un principio mostró su disposición a atender a sus visitantes siempre y cuando se redistribuyan las dosis garantizando su disponibilidad. Baleares ha mostrado sus reticencias por el gran volumen de turistas. En cuanto a los extranjeros, haría falta un acuerdo internacional que no parece fácil. De todas formas, el Ministerio de Sanidad asegura que por retrasar la segunda dosis, más allá de lo estipulado en el prospecto, no pasa nada. En el caso de Pfizer, hablan de hasta 42 días máximo.